Nuevamente estamos en un barrio, aquí en el barrio San Jorge, realizando este programa de identidad formoseña, que es un programa destinado a que las personas puedan realizar diferentes trámites referidos a la documentación personal. Actas de nacimiento, carencias y todo tipo de trámites referidos a lo que sería el documento nacional de identidad. Esperamos que recorren toda la ciudad porque han estado en distintos puntos de la ciudad, han estado en el circuito, han estado acá en la zona del barrio Obrero, en el San José Obrero, y aún así hay gente que pasa a la ciudad para venir a hacer el documento, ¿no? Exactamente, este es un programa que se está realizando absolutamente en todos los barrios de Formosa, inclusive en el interior de la provincia también se han empezado a realizar este tipo de programa. El documento para las nenas. ¿Y qué te parece que vengan acá con este operativo? Sí, me falicidilita todo, todo mejor, sí. ¿Y tuviste que pagar algo? No, 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 no. ¿Está bueno entonces, no? Sí, sí, está buenísimo, sí. ¿Solamente documentos? Sí, documento para las tres. Pues bien para la gente que por ahí no puede ir a hacer los trámites en el centro y con todos estos casos que está habiendo ahora. Muy bien, muy bien. Mucho más cómodo, ¿no? Sí, obvio, muchísimo, muchísimo. ¿Este vino acá de San Jorge? Sí, sí, acá enfrente no me ha habido. ¿En tu caso qué viniste a hacer? Vengo a hacer el cambio de domicilio. ¿Cómo te enteraste que venían? Y... Bueno, yo por mi señora. Mi señora me dijo, van a hacer mañana esto y bueno, sí. ¿Aprovechando? Obvio, los dos, los dos aprovechamos porque los dos hicimos el cambio. Ella vino más temprano y ahora ella me está cubriendo en el trabajo y ahora estoy yo acá. ¿A qué te dedicas? Estoy ahí atendiendo un negocio. Estoy contenta porque tengo que cambiar mi documento. Para poder hacer mi documento que perdí para poder votar. ¿Con quién vino? Con él, con mi hijo, sí. ¿Trámite para los dos? Para los dos, sí. Sí, sí. ¿Y qué le parece esto? Es muy buena la idea, nos ayuda mucho porque si tenemos que estar pagando para hacer documentos, a nosotros que nos facilita, nos ayuda mucho.